Que si se puede salir adelante trabajando, no, raramente, porque la plata fácil viene, fácil se va, y bueno, ya cuando esté acá yo creo que le iremos a ayudar a que busque trabajo y que cambie de vida. Luego de cinco años de angustia, al saber que Víctor Parada Vargas iba a ser ejecutado con pena de muerte, para la familia esto fue un golpe duro, que no podían soportar a la distancia, toda vez que su ser querido estaba condenado por narcotráfico en Malasia. Cuando supimos que iba a tener pena de muerte fue muy triste para nosotros, y la impotencia no podía hacer nada, porque estábamos tan lejos de él, pero su mamá la verdad que hizo todo lo posible porque el amor de una madre no tiene límite, y fue así como ella pidió ayuda al gobierno, a la embajada también de España, y fue así como se lo pudo ayudar. Sin embargo todo cambió luego que Víctor Parada se favoreciera con el perdón humanitario y se salvó de la horca. Estoy contento al saber que ya mi primo está libre después de cinco años de sufrimiento para la familia, para mi tía que está en España. Ahora la familia está con muchas ansias, esperando el arribo del avión que llegará a la madrugada del sábado hasta el aeropuerto Birbiru. Bueno la familia va a ir todos al aeropuerto y le vamos a hacer una pequeña cena, y bueno de ahí ya ver qué vamos a hacer con él, para tratar de ayudarle a buscar un trabajo, que se establezca de nuevo acá en Bolivia para que pueda continuar su vida. Aseguran que ellos como familias lo van a ayudar, para que no cometa el mismo error, que por poco le costó la vida. El error que cometió y para que pueda ayudar también a mucha gente a no hacer lo mismo, porque en esta vida todo tiene su consecuencia, sea bueno o sea malo.